Se oyen las sirenas Gritos que se alzan de indignación Y obtendrán respuesta De los que hacen cumplir las leyes Funcionarios que disfrutan golpeando a la población Y con putas sin cerebros que no hacen distinción Y las hostias comienzan Sal corriendo en cualquier dirección Pero tú eres su presa Inmovilizado en el suelo Las meras hostias de las pegan dentro de tu gol No serés mal y es muchacho que aún te esperan Por unos días tú serás de ellos Van a disfrutar de la ocasión Y aunque al final no consigan nada Te vas a comer un buen marrón Aquí comienza el juego del poli bueno y malo Uno te hará preguntas y otro te dará los palos Dale, que dale, que dale Que yo no he hecho nada Dale, que dale, que dale Te sacan las palabras y aguanta como puedas Y no les digas nada Aunque te den mil hostias Aunque te hagan mil putadas Dale, que dale, que dale Que yo no he hecho nada Dale, que dale, que dale Te sacan las palabras y aunque al final No consigan nada Te vas a comer un buen marrón Hostión 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 Dale, que dale, que dale Dale, que dale, que dale No os cuentes lo ocurrido No os declaran tu versión Tú eres un subversivo Al que han dado una lección Buscarán un culpable Y ese me parece que eres tú Intentarán echarte Toda la miedo encima posible Tú vas a servir de ejemplo Vas a acabar en prisión Y aunque seas inocente Vas a acabar en prisión Vas a acabar en prisión